vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de k como ya sabéis el próximo 15 de noviembre será la próxima colección de magic llamada foundations en inglés en español cimientos que va a ser una colección básica va a ser legal en estándar durante los próximos cinco años ni más ni menos ya conocemos unas poquitas cartas de adelante durante este fin de semana vamos a conocer otro montón más pero mark rosewater también conocido como maro de acuerdo que es la combinación de mark y rosewater en su blog suele publicar muchísimas cosas interesantes vale es muy bueno su blog que lo tiene en tumblr no me preguntéis por qué utiliza tumblr bueno el caso es que utiliza tumblr y publica artículos buenísimos interesantísimos pero con la salida de cada nueva colección nos hace una especie de teaser una especie de tráiler adelante adelanto de algunas de las cartas que van a salir durante esa colección de acuerdo entonces antes de conocer la inmensa mayoría de las cartas dice bueno os voy a poner los dientes largos os voy a mostrar unas pocas cositas de que podéis encontrar en las cartas que vais a ver en esta nueva colección está en inglés no lo he querido traducir el español con el traductor de google porque me iba a armar un cacao o sea me va a empezar a traducir cada cosa de una forma distinta entonces he dicho prefiero dejarlo en inglés y lo voy traduciendo sobre la marcha y ya está algunas cosas no sabré a qué narices se está refiriendo otras cosas serán tan enigmáticas porque claro él no te lo pone aquí claro te da como pistas y entonces bueno algunas cosas son tan enigmáticas que nadie lo entiende yo seguramente no entienda otras tantas que si yo te entiendo otra gente o sea voy a intentar leerlo voy a intentar explicarlo y voy a dar mi opinión sobre las que pueda decir algo no por ejemplo primer punto que nos dice por aquí va a haber cinco tipos de criatura icónicas representadas en múltiples cartas más o menos viene a decir algo así entiendo que iconic creators five cada una de ellas mostrándose en diferentes cartas no sé si se refiere a criaturas icónicas de la historia como yo que sé te puede poner o el morfoide por ejemplo o el orco zarpa fierro o yo que sé el dark confident yo que sé cartas así muy muy míticas de la historia de magic en que van a aparecer en diferentes cartas o si se refiere a los tipos de criaturas el rojo te va a traer los trasgos el azul te va a traer tritones el verde te va a traer el post no sé exactamente a qué se refiere con esta frase pero vamos ya ya empieza ya empieza a ser interesante no luego dice aquí dos reprints dos cartas reimprimidas vale que ya existían previamente monocolores de diferentes colores que juntas ganan la partida un combo va a haber combo gordo pero eso es bastante habitual es decir no os preocupéis con esta frase o dos cartas que juntas ganan la partida en estándar actualmente hay cartas que juntas ganan la partida no por ejemplo tenemos el caso de brasca y el talento verde ganan la partida automáticamente hay muchas cartas que ganan la partida combinadas no también tenemos actualmente en estándar tenemos el el aclazo de este que hace que se duplique la pérdida de vidas y la criatura que al hacer daño al rival le quitas la mitad de las vidas total que le matas con esa combinación de cartas yo he pensado cuando he visto esto cartas monocolores de diferentes colores y he pensado splinter twin uno de los combos más famosos de la historia de magic más poderosos pero no va a ser el caso no van a sacar el splinter twin en estándar porque no están locos vale bueno siguiente por aquí dice algunos tokens de criatura vale va a haber un ratón blanco 11 un ninja azul 21 un mapache verde 33 y un dragón rojo 44 un dragón rojo 44 en forma de ficha y si va a salir algún tipo de sarkan por ejemplo que pone dragones 44 podría estar bien algún placewalker tipo sarkan algún placewalker rojo no y además dicen que también va a salir una copia de algo de alguna manera vas a poder poner una copia de algo que va a ser además pesadilla no es nada extraño porque muchas copias tienen el tipo pesadilla porque las copias suelen ser como algo etéreo algo extraño no y muchas veces lo 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 ponen junto a tipos de criatura tipo pesadilla no podríamos decir vale aquí algo tipo lore no ni idea porque ya sabéis que no sigo el lore no me parece un buen lore el de magic no me parece muy interesante es una pena me molaba mucho la historia clásica de los hermanos de los hermanos urza y misra no la guerra de los hermanos y tal es hasta guay la guerra de los hermanos de hecho sacar una colección recientemente de la granos hermanos un poco un poco ahí él iba a decir el clickbait no pero es el cómo se dice esto el fanservice no estará trajeron el fanservice con la colección la cara de los hermanos pero no tenía la esencia del original esa historia sí me molaba porque era mucho más grande mucho más épica y no me mola el rollo de los planes walkers las batallitas que si liliana se casa con 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 esas chorradas de esas no me no me traen demasiado vale jace se hace novio de bueno sé que no son así las historias vale pero ya me entendéis que son como muy mundanas no de aventuras como intentan colarnos los personajes de los de los planes walkers y nunca ha funcionado a mí nunca me ha funcionado vamos prefiero una historia mucho más grande es como por ejemplo el el lore antiguo de magic es como el señor de los anillos la gran aventura para llevar el anillo a mordor y destruirlo en el monte del destino eso es lo que yo entiendo la grada de los hermanos algo mucho más épico mucho más grande mucho más importante que los personajes en sí no la historia es lo importante es lo grande y la historia reciente de magic a partir de los planes walkers que ya han pasado 15 años vale pero a partir de los planes walkers más de 15 años que empiezan un poco orientarlo hacia la historia oye jace se va de paseo y se encuentra unos maleantes cosas de ese estilo me recuerda más a los anillos de poder de amazon lo que han hecho con la historia de los anillos o sea es un poco más ese estilo o willow el original de la película de los años 80 con el willow la serie que hicieron recientemente pues eso me huele entonces a mí no me interesa mucho pero nos dicen que volviendo al tema que me desviado un personaje muy popular de las últimas historias de magic vuelve pues me pues me alegro por ello vale o sea quien sea va a salir una criatura 8 12 que además va a tener guard 4 guard 4 rebatir 4 en español vale es decir que si el rival quiere hacerle objetivo con un hechizo habilidad tiene que pagar 4 más o si no pues dicho hechizo habilidad serían contra el estado sería contra el estado bueno típica criatura gigante 8 12 con guard 4 habría que repasar habría que intentar mirar los archivos a ver si existe ya alguna criatura con estas estadísticas porque entonces sería una reedición pero no lo creo porque un rose water no lo pone nunca claro vale o sea es su artículo este de voy a hacerte unos adelantos un teaser de la colección siempre lo pone todo muy enigmático muy difícil de descifrar y difícil de acertar así que entiendo me imagino que esta carta será una carta nueva no sé si quizás había un eldrazi me suena que había un eldrazi con algo parecido pero yo creo que no era guard 4 creo que no era rebatir 4 creo que era anilar aniquilar anilate 4 bueno ya veremos una criatura con siete palabras evergreen siete palabras clave se refiere a cosas tipo arrollar las palabras evergreen o sea mejor dicho las habilidades evergreen o palabras clave evergreen creo si no recuerdo mal si no entiendo mal se refiere a las habilidades básicas de magic que están presentes desde el primer día de magic y están presentes en toda la historia en las colecciones básicas etcétera etcétera tipo dañar primero arrollar volar vigilancia esas palabras clave que nos que simplemente con oírlas ya sabes qué significan prisa que puede atacar el turno que entra en juego volar que sólo puede ser bloqueada por voladoras arrollar que su daño sobrante al ser bloqueada le pasa al oponente vigilancia que se ataca sin girarse ese tipo de habilidades no pues va a tener ni más ni menos que siete o sea dañar dos veces dañar primero inspirar temor ese tipo de habilidades vale pues siete habilidades por si faltan habilidades bueno pues hay un pinardo con siete habilidades evergreen en su texto por ejemplo no serían evergreen cosas como por una manera primera la cabeza escrutar esas que vienen entre paréntesis luego explicadas normalmente porque no te acuerdas de ellas o cosas de ese estilo vale o madness no demencia por ejemplo no ser una evergreen entiendo no porque son más específicas de colecciones concretas aunque son magic ha cambiado mucho con los años y ahora te meten madness en cualquier colección sin venir a cuento y te meten escrutar en cualquier colección similar cuento pero entiendo que sería las palabras clave clásicas típicas no te van a meter banding agrupar o cosas así bueno va a venir una carta de un ganador del magic invitational el magic invitational era un evento que se celebraba al principio bueno durante se celebró durante muchos años en mayo durante unos 10 años aproximadamente en el cual a final de año invitaban a los 10 o 15 jugadores más carismáticos del año o más importantes que como era a dedo elegían los 15 que a ellos les daba la gana y ya está vale normalmente los que habían ganado los pro tours los que habían obtenido mejores resultados los más simpáticos era un invitacional se elegía a quien querían llevar y el ganador podía crear su propia carta fue un desastre un desastre porque nunca nunca sale bien o sea es decir las cartas o estaban muy rotas o eran muy malas o los jugadores se enfadaban porque les modificaban sus cartas y no eran lo que ellos querían total que al final tuvieron que dejar de hacerlo el invitacional era el mejor torneo del año porque no jugaban estándar no jugaban formatos alternativos inventados y luego si había una porción lógicamente de estándar normal pero era un fin de semana en el que veías a las estrellas de ese año haciendo el loco con mazos locos en formatos locos y el ganador encima creaba su propia carta era el mejor torneo del año pero siempre fue un desastre porque las cartas que creaban eran un desastre o eran demasiado buenas o demasiado malas pero tenían la cara dibujada del ganador del invitacional y el ganador proponía la carta luego el equipo de diseño desarrollo se lo cargaba la modificaba para que fuese jugable vale porque lógicamente un jugador te diseña lo que le da la gana y no puede no pueda no puede hacer lo que quiera porque tiene que encajar en las colecciones tiene que encajar con el nivel de poder de las cartas que por cierto no lo he dicho he dado por hecho que sabéis quién es marcos water marcos water es el director o jefe de diseño y desarrollo de las colecciones de madrid vale es decir si una colección es buena o mala es culpa suya básicamente él es el que lo dirige todo no lleva ya décadas haciéndolo y para mi gusto lo hace muy bien vale me parece que es un profesional alucinante o sea es un tío con unas presiones gigantes tanto por punto tanto por parte de su empresa como por parte de los jugadores creo que tiene el trabajo más difícil del mundo y creo que lo hace como nadie más lo podría haber hecho ni siquiera el propio richard garfield que creo el juego creo que habría podido mantener el nivel que mantiene él de diseño y desarrollo de las cartas el diseño por cierto es el planteamiento de las cartas vale tú planteas pues quiero hacer un una criatura que sea por tres de mana un 44 y que sea muy agresiva es el diseño de acuerdo y que encaje con la temática de los vaqueros de forajidos de cruce de truenos vale ese es el diseño y luego el desarrollo es decir vale ahora hay que balancearla le vamos a meter doble coste rojo en lugar de solamente un coste rojo le vamos a meter aquí que no puede bloquear para limitar su poder ese tipo de cosas ya es el desarrollo de la carta para encajarla definitivamente y el diseño es como la idea más cruda más más plana de lo que quieres la intención no quiere una criatura que al entrar en juego rampé que genere una tierra o algo y luego ya el desarrollo se encarga de pulirla no de subir el coste reducir el coste cambiar el coste de alguna manera las estadísticas no no puede ser dos dos vamos a bajarla uno uno porque dos dos es demasiado eso ya es el bueno pues marcos water actualmente creo que es el jefe el director de diseño y desarrollo de magico sea que es el culpable y a la vez responsable de los éxitos y fracasos de las colecciones que como digo creo que es una una máquina es una máquina sus artículos son buenísimos y lleva más de 20 años lleva 25 yo creo que ya más de 25 años incluso en la empresa ya empezó como un diseñador de colecciones y acabó siendo el jefe de diseño y lleva 20 no sé si lleva a lo mejor ya jefe 20 años es una máquina me encanta y sus artículos son brutales o sea os invito a que busquéis a marros water el foro uy perdón el blog se llama blog a tog todo seguido así blog a tog si lo encontró lo ponéis en google y os va a salir hay miles de artículos todos maravillosos están en inglés usa del traductor de google y luego lo traducís bueno me vuelvo entonces va a volver una carta creada en un magic invitational hay muchas y muy buenas también las hay muy malas yo apuesto por el simulacro solemne vale porque es una carta que ya ha estado en estándar en otras ocasiones el simulacro solemne buscando si queréis por google igual y es muy buena para estándar es un rampeador con ventaja de cartas no está nada roto es una carta balanceada por cuatro es un 2-2 artefacto y da una tierra y al morir robas una carta está bastante bien es una carta muy balanceada como digo pero que encaja en estándar es un 2 por 1 es un 3 por 1 realmente potencialmente hablando pero no es muy bueno por cuatro solamente es un 2-2 creo que es una carta diseñada para estándar muy buena vale counters vale contadores que nos vamos a encontrar en esta colección contadores más uno más 1 el torpecha contador debate esto es nuevo anzuelo vale baitear anzuela es a lanzar el anzuelo a ver si pican eso es nuevo fellowship fellowship no sé fellowship no sé si estaba en la colección del son los anillos o si es nueva yo es que no sé quito nada el tema de la colección es al son los anillos como no era legal en estándar no le he hecho ni caso pero sería fellowship la traducción compañía o algo por el estilo el grupo la compañía la algo del estilo no como se llama en español de hecho el señor los anillos la primera el primer libro no de fellowship of the ring la compañía del anillo creo que es en español no bueno pero sí no sé si ya existía fellowship lo digo porque recuerda al señor los anillos y lo mismo ya existió incubar ya existe está así que existe vale 20 es nuevo seguro vamos yo no recuerdo que haya salido veit nunca antes salvo que esté muy despistado en magic fellowship podría ser que estuviese no lo he buscado tampoco me importa incubation incubar está así que existe de hecho está actualmente estándar lealtad va a haber contadores de lealtad que son los contadores que poseen los planes walkers no hay sorpresa porque ya sabíamos que había planes walkers revival revival es nueva supongo no me suena de nada soul igual nueva estás bueno revival revivir supongo algo por el estilo soul alma estás el estás por ejemplo estás creo que es nueva también o sea ni soul ni estás ni rival me suena de nada estás sería como alijo no un alijo un baúl o algo por el estilo y están están yo creo que ya existía no es tunear aturdir no es la que ya tenemos no aturdimiento si los contadores de aturdimiento ya están en estándar es que antes no tenía palabra clave la palabra clave están o aturdimiento o aturdir en español ha existido siempre el concepto pero nunca tuvo palabra clave y ahora se lo han puesto además con un contador le pones ese contador de aturdimiento de aturdir y ya está vale una carta que está en el top 10 cartas esto no entiendo qué quiere decir que yo firmo que han sido reimprimidas o que va a ser imprimida a ver no sé a qué se refiere sólo entiendo exactamente una carta que está en el top 10 cartas que yo firmo que sea reimpresa o reimprimida no entiendo exactamente a qué se refiere si se refiere a que es una carta top 10 de la historia de magic que es una carta que él ha diseñado específicamente no entiendo si con este i sign yo firmo sería o yo marco o algo así que está en el top 10 de cartas no sé si se refiere al su top 10 de favoritas personal top 10 de la historia de magic y no sé si se refiere que él quería que fuesen reimprimidas no sé exactamente a qué se refiere con esta frase pero bueno por ahí van los tiros vale más mecánicas decidios porque utilizas palabras tan raras no sé a qué se refiere la mecánica más de fin no entiendo que se refiere usada en este set que en ningún otro previo set de la excepto el bloque de time spiral a vale me se refiere a más mecánicas creo que originales en este set que en ningún otro set vale o más mecánicas distintas para tener que buscar al final lo que significa decidios para estar seguro del todo bueno da igual el caso es que el bloque de espiral del tiempo fue un bloque muy extraño porque se inventaron muchas habilidades para no explicar el bloque de time espiral vale pero lo que está espalda es el bloque más loco de la historia de magic esto estuvo formado por tres colecciones la primera llamada time espiral espiral del tiempo lo que fue lo que hizo fue cambiar el color de las cartas entonces te sacó un relámpago en el color blanco te sacó un crecimiento gigante en el rojo te sacó cartas que pertenecían a un color pues te las sacó el otro vale entonces fue un bloque fue una colección muy muy loca no luego en el segundo eso fue una espiral del tiempo no espiral del tiempo lo que hizo eso fue ganar caos caos planar la segunda fue la que hizo la que cambió los colores caos planar la primera fue espiral del tiempo y lo que hizo fue traer cartas del pasado al presente entonces reimprimieron un montón de cartas súper antiguas que no habían reimprimido nunca desde el año 93 94 cartas que no habían lanzado las lanzaron la primera colección espiral del tiempo en la segunda caos planar planar caos fue cuando sacaron los cambios de colores de las cartas vale sacaron en el color azul cartas quedan del verde ver ese tipo de cosas típicas y luego en la tercera future site visión de futuro sacaron cartas del futuro cartas que dijeron bueno algún día saldrán y de hecho han salido prácticamente todas creo que hay un par de excepciones que no han llegado a salir todavía y se inventaron se inventaron habilidades del futuro va pues era una habilidad random por ahí no bueno pues dicen que esta colección va a tener más mecánicas entiendo que en nuevas o no nuevas da igual más mecánicas utilizadas que en ninguna otra colección de la historia sin contar el bloque de espiral del tiempo porque fue una locura y ahí hicieron montones de habilidades súper locas raras no vale y aquí algunas algunas algunos textos extraídos de cartas sin darnos más información que solamente ese pequeño texto vale un texto que dice este hechizo cuesta uno menos por cada gato que controles interesante va a haber mazo de gatos va a haber mazo tribal de gatos podría ser gatos la temática o el tipo de criatura que nos al que se referían las primeras líneas no puedes perder la partida y tus oponentes no pueden ganarla ángel de platino podría ser el ángel de platino o alguna otra carta que tenga este texto hay muchas cartas que tienen este texto este texto pero el ángel de platino es bastante querido bastante carismático y además ha estado ya reeditado en estándar en otras ocasiones el instantáneo conjuro objetivo de tu cementerio gana flashback retrospectiva en español si no recuerdo mal hasta el final del turno es decir lo puedes jugar pagando el coste su coste como coste de mana y luego se exilia después de jugarlo las que te pasa bueno pues no no sé no sé qué carta puede ser podría ser algún tipo de reedición pero pasting flames hace algo por el estilo que la carta pasting flames una carta de combo bastante poderosa que se ha jugado mucho en mazos de combo yo creo que tenía exactamente este mismo texto pero en sus líneas pero no creo que vayan a reeditar el pasting flames bueno las criaturas que controlas ganan más 10 más 10 esto es nuevo esto yo no recuerdo que haya salido nunca en magic super bestia no costará mucho mana supongo vale un mazo bueno el mazo puede contener cualquier número de cartas nombradas tal vale esto suelen ser ratas suelen ser ratas las ratas son la criatura típica de magic en la cual para la cual no hay límite de copias vale es cierto que hay alguna otra carta de la cual también puedes llevar más de cuatro copias que lo pone en su texto si no no podrías hacerlo pero en general suelen ser ratas hay varias ratas ya en la historia de magic que tienen este mismo texto puedes llevar cualquier número puedes llevar 40 ratas iguales si quieres como digo ha habido alguna más pero esto me huele a ratas podría ser que el color negro nos va a traer ratas que el color verde por ejemplo o blanco o incluso rojo podría traernos gatos o incluso negro la verdad que los gatos han salido en todos los colores no vamos a decir que donde hay más gatos en el verde verde blanco en el blanco en el blanco gatos en el en el negro ratas podría ser los tipos de criatura los que se referían las primeras líneas bueno entonces exilia todas las otras pesadillas fichas de pesadilla que controles bueno un texto así como tipo vete a saber esto puede encajar en casi cualquier tipo de carta exilia todas las otras fichas que controles de pesadilla bueno vete a saber removals masivos habilidades que acaban al final del turno mil cosas que se me ocurren siempre que robas tu segunda carta cada turno creas una ficha que es una copia de esta de esta de esta criatura entiendo que es la criatura la que tiene este texto vale y esta criatura es muy buena porque todos los turnos en tu turno y en el turno del rival puede poner copia de sí misma cuando robas la segunda carta bastante buena vale que más dobla el número de cada tipo de contador o sea decir contadores de veneno contadores de lealtad contadores más uno más uno bueno pues los duplica para mazo de contadores parece alguna carta de contadores puede ser una habilidad de un planeswalker puede ser un instantáneo un conjuro posiblemente algo de ese estilo no puedes pagar un maná negro en lugar de pagar el coste de maná de este hechizo si hay 13 o más criaturas en juego vale 13 o más criaturas en juego son muchas criaturas esto no es algo normal esto es una burrada una locura pero en ese caso si juntas bueno si en mesa y 13 más criaturas entre las tuyas y las del oponente puedes pagar un maná negro en lugar de pagar el coste de este hechizo súper complicado esto aún no solamente se le ocurren mazos de combo o mazos de fichas que puedan llegar a juntar 13 criaturas cosa complicadísima roba una carta por cada diferente coste de maná entre los permanentes que no sean tierra que controlas un texto bastante habitual bueno tampoco es que sea bastante habitual pero no es raro no es la primera vez que nos encontramos algún texto de este estilo generalmente un conjuro verde podría ser podría ser un conjuro verde seguramente vale y además nos dicen nos deja aquí algunos tipos de criatura que nos vamos a encontrar en este set como conejo noble demonio brujo pirata bueno sería supongo más correcto decir me sale la palabra es cual o por qué me sale es cual hombre no me sale tiburón tiburón pirata el o eldrazi el 812 el 812 con rebatir 4 es un eldrazi si vale llena bribón en español en español magic está mal traducido y rogue rogue en inglés realmente siempre debería traducirse como pícaro pero en magic en su momento hace muchos años lo tradujeron como bribón y ya se quedó con bribón así que rogue bribón una hiena bribona es araña espíritu hidra elemental y demonio oso un oso demoníaco me gusta la idea el de concepto de oso demoníaco vale guay constructo pirexiano brujo zombi y finalmente algunos nombres del set vale aquí nos ponen nombres además en inglés y en la traducción al español va a ser pura fantasía bold wave yo que no voy a no voy a intentar ni traducirlo venga al primero sí o no hola hola de rayos bold wave no no mejor no voy a seguir electro duplicate fishing pole goblin negotiation lo que decía trasgos el color rojo nos trae los trasgos ya veréis aparte bueno palabras que no sé que nunca había leído entonces no sé cómo se dicen en inglés como el inglés no tiene normas específicas a la hora de pronunciar las palabras por veces a ver herr aparente homunculus hold midnight snack perforating artist refute y está está puñalada o apuñalar verdad o algo así está no existía ya me suena me suena bueno pues durante este fin de semana veremos más cartas ya os digo estáis invitados a ver el blog de mark roswater que se llama blog a tog lo podéis encontrar en mark roswater punto tumblr punto compra si vais a google lo buscáis google es vuestro amigo que a veces parecemos nuevos en el mundillo de internet google buscáis las cosas y además buscáis traductor de google y te deja meter una web y te la traduce vale yo lo he puesto lo todo aquí es maravilloso es el este tío es un crack me encanta me está para este vídeo ha quedado larguísimo pensé que iba a durar 10 minutos como mucho me enrolla mucho pero espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego